¡Hey! ¡Buen día! Bueno Nico, esto es para vos, acá te estoy devolviendo tus protes y queda el registro, cada vez que venía a casa te he sacado protes Uh, tenés chocolate, anillo Fuck it Bueno, según la votación, esto parece que va a piola, así que vamos a meterle otros 3 tips saludables ahí dentro de la cocina a ver qué encontramos Bueno, hay muchísimo más para saber, pero el tema creatina es uno de los pocos suplementos que está totalmente comprobado que funciona para mejorar la performance deportiva, así que para tenerlo en cuenta Tema mantaica de maní, sé que igual la como, aunque no es tan saludable porque es muy pero muy raro encontrar manteca de maní que usen eh, por más que te dicen maní seleccionado que usen, maní que no sea tostado y el maní cuando está tostado ya pierde un montón de todas sus buenas propiedades, así que para tenerlo en cuenta Personalmente trato de no comérmela tan rápido, a diferencia de Fede que agarras la comida demasiado rápido y por eso no pudiéramos comprar manteca de maní de dos porque yo no sé la comida demasiado rápido que era un abuso eh, pero bueno, te conviene no comértela tan rápido porque bueno, no es tan saludable por así decirlo, pero bueno, fuck it Aceite de fucking coco tiene un montón de utilidades, pero te sirve muchísimo para agarrar y reemplazar los aceites normales de cocina porque te banca mucho mejor el tema de las temperaturas, así que para tenerlo en cuenta Bueno, todo el día internado sacando esta guía adelante y haciendo que pase nomás Bueno, si te quedaste manija como se supone, un adelanto, ahí, cheto, que andés de cheto o cheta Bueno, una cosa estoy haciendo bulking intuitivo por primera vez en mi vida y una de las reglas que tengo es la última comida de la noche que sea muy liviana y sin fucking caros y por ahora me viene resultando Bueno, hoy fue un día más tranquilo, sin tantas comiones, tantos ejercicios, entrenamientos, que se yo pero obviamente metiéndole ya se cerró la guía de creatina, se van a estar metiendo otras guías de sus elementos pero bueno, en serio, muchas gracias y vamos a ver... Uh, mañana se viene alto, alto día Hey, buen día Hola